Hola, mi nombre es Josué Álvarez de la Escuela Profesora Juano Rosario de Aguada. Estamos aquí en mi aventura de Glory Racing. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Estás bien? Qué bueno, yo soy Glory. Qué bueno que estás aquí, de verdad que sí. Hoy traje a mí Underdog, que es el Cere X. Así que te vamos a dar una vueltita para que lo pruebes. Espero que no te asustes, ¿ok? Y luego vamos para los go-karts a ver si de verdad tú tienes esa sangre de piloto por ahí. ¿Estamos? Vale. Vale. Bueno, mi aventura de Glory Racing se relaciona mucho con las matemáticas. Cuando uno va a coger las curvas, hay que estudiar la geometría para eso. Tenemos que estar pendientes de la velocidad, el calentamiento del carro. Y se relaciona un poco con la ciencia también, ya que el ambiente afecta mucho si podemos correr o no. Gracias, Operación Éxito. Y a ustedes, los vemos en la máxima. No, accidentally se relaciona a la velocidad. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.